Si Aquí no se como le disparé asi del aseo Dije a ver si le doy una Aquí va a soltar si hay balas de Franco ya Aquí hay de gran calibre Bueno Vaya Franco se va a comer ese Alta Alta en un sejac que me va a comer Avanzando hacia allá Yo va a tirar al loco del bounty No es el bounty Voy para allá A usted yo prefiero hacer un bounty No no estaba peleando Estaba looteando Escótero Ahí le daba otra vez Ahí le daba otra vez Avanzando hacia allá Un jabarín no vendría super bien ahora Ah Felipe estoy viendo con lo que te esta avisando Es de tiras lejano y ponte el corredor mas amplio que podais ¿Alguien necesita esto? Shethouse Como sabe cuando tu ya estaba viendo Osea para salir de la boca Me hacía Un coquetín de armas Para hacerme una clave Cambiando de posición Yiii Muy bien Agustin Que si Por ejemplo te ponías Las balas blindadas Acá ahí Va a poner ese daño Y aumenta el daño Tu Ah no el nico El nico Pero sirve cari Esa cuestión es que Agustin 3 Pero si estoy corriendo Y veo una cuestión así Yo me asusto Es que voy a poner la canción Pero voy a dar un rato Y de una briga de armamento en camino La arma y despues monti Veo un paquete de ayuda Compramos un AB Para ir fila Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Aquí hay blindaje corporal El que uso es a Grimor ahí Si Jodio Marca la de tu feliz Y ya se me va a quedar La caja Cadro aquí voy a dejar Todas mis balas de ruido ¿Ya? Aquí Aquí hay de medio Calibre Ruta pa Que llevo todo Todo de bala Entonces No se me sale Al cuenta UAB enemigo arriba Que es eso UAB enemigo arriba ¿Cómo se llama el cachiken? En... 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 Este de agarrar tablatica Prick ha entrado a ver Hay un vendedor aquí Por si tiene en efectivo Igual puedo ir, si es mi que me ha dado esas dos loquitas que tiene, me he conseguido igual Oye, como que va bien la M-P5, como explico ¿Ya puedo ver? Ah, para que no se vea Esa era plata Es la mini UAB aliado arriba, iniciando búsqueda El perroco tiene que estar bueno Marque En movimiento rato de recompensa El camino Eh, muero, como muero Oh, shit Por aquí Voy UAB, enemigo arriba Arriba, ¿dónde? Me rucheo Eh, que pusimos una grasa Ah, es el paño Oh, hermano, ¿qué arma lleva? ¿Qué velocidad me interesa? Son tres, cinco. Bienvenido a Jard. Si sobrevives, te ganas tu libertad. Ellos están listos para pelear. Preparate, soldado. Tú sigues. Buena eso. ¿La descarga tenía algo de cagante como la última vez? Gana esta pelea y volverás al combate. Pero si pierdes, estarás acabado. A mí igual. ¿Se me salgó? ¿Quién es el líder? Aquí está donde te salió. Si te sale, se nos sale de todo. Sí. ¡Cárren! A ver, compranos. Puedes comprar. ¿Todos morimos al final? ¿O Felipe abandonó? ¿Se te salió? Eso jugó. Eso jugamos los dos por mientras. ¿Puedes чаpe? ¿Estás? digas y aquí ya ni cuando una partida y era corta un fuerte y que mejor solo es un corte ¿Quién está viendo televisión? Cabro ¿Quién ha instalado los mods? ¿Ah? ¿Qué me dijiste? Es una vergüenza Es una vergüenza para la naturaleza Puede ser creo que se venga el Felipe Puede estar en un murco Puede ser menor Puede ser menor Puede ser menor Puede ser menor Esto está mi compañera Contra la boca Ah, yo te lo digo, se llama... No se, esto como práctica, nos desplegaremos pronto de la luna ¿Por qué? no se como se llaman en ingles Hay unos speakers ¿El enemigo entrando en el área? ¿Como es? ¡Unes speakers en ingles, manito! No se va a destruir ¡Metiendo! ¡Aquí, ¡vuelo de aquí! ¡No vio donde disparo! ¡Lanzando una aturdidora! Aturdido ¡Ah! ¡Ah! Ah, si... Antena... Se busca canción triste Necesitaba aparecer de una Pero busca canción detectiva Yo vamos a comenzar ¡Pude darme un archivirio! ¡Pude darme un archivirio! ¡No me vean un archivirio! Eeeh... ¡Señorpe! ¡Sin del entrenamiento! Veamos lo que aprendieron ¡Méjole! Si busco mundo, me debo el un archivirio Me parece El archivirio de nieve reciba No me agrego con mi Battle Royale, está acercándose a tu posición, te recomiendo moverte Mira, porque un top de canción no es triste en inglés ¿Dónde es que te escuchas? ¡Ajá! 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 ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Contacto! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Que ya murió! ¡Ring! ¡Casa al enemigo! ¡Atento! ¡Marcarla a tu compañero como el más buscado! ¡Protégelo! ¡No! ¡Pero este que hiciste! ¡Por que! ¡Ya lo batieron! ¡Ya lo batieron! ¡Ahora sí que ya lo batieron! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Has hecho! Derrúcula, papá ¡No! Ahora sí Yo no me canché que me hiciste un corazón ¿Por qué? ¡Enemigos en la zona! Hermano, ¿por qué hay como cuatro cuerpos allí botado? ¿No hay que conseguirlo? ¡Jajajaja! Derrútame Que cheque fuera de la ciudad o no, papá Ahí vamos a ir a la gente cuando se agarra al John Wick Si botean a la gente cuando se agarra al John Wick ¡Cuidado! Me cayó un Irán Idela Me dejó por abajo ¡En el banco, gente! ¡En el banco, gente! ¿La gente? ¿Jejeje en el banco? Él está viendo en un Tik Tok Sí ¿Qué más paña de ruchar? Ya tengo uno, ya tengo uno acá ¡Aquí está! El gas se está aproximando Tu compañero entró al Gulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Sí, te revive Si una vez yo la agarreo, te recordé ¡Ah! Tengo una aquí, tengo una aquí, tengo una aquí Me vieron por la espalda ¡Me vieron! ¡Maldito seas! Un compañero redesplegándose en la zona ¡Qué ruta pa! ¡Defendiste exitosamente a tu compañero de equipo! ¡Ugh! Y queda más gente En el McDonald's ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Maldito 16! ¿Qué malo? Te está disparando un rafago ¡Eh! ¡Maldito! ¡Maldito! Te agarraron en John Wick ¡Maldito para acá! No, eh, Enzo wiki Si mejor compramos caja, no se ven que les parece ¿Donde compramos caja? Esa es la gran pregunta que tenemos Hay un vendedor aquí por si tienen efectivo Repiten el anal, repiten el anal ultimo Hay quien está ahí, daño un wiki Ah, bailo de ruta Ya, vamos Carlos, vamos Yo voy a ir en auto ya, asi de choro Yo voy a ser el conductor El enemigo ha pintado Voy, 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 voy Lo mataste? Eh, no UAB enemigo arriba Contacto Que ya sepa, el Enzo lleva una Quil Campeando de posición Tu compañero es ahora el Matos Protégelo a toda costa Objetivo manuzcado liquidado, gran trabajo Yo te compro, yo te compro Tiene una entrega de armamento en camino Perdona, mi hermano, donde hay que hacer, Reymar Al toque, mi rey Encontré algo de efectivo aquí Tengo que llevar un bus a las balas blindadas Para ver si lo voy a dar otra vez No me voy bien El Enzo tiene caja ola Ahora sí, flipo y voy a ir diciendo Eso, ¿dónde está ahí? Eso te llevó hasta caja Hay gente en el banco Subo a azul Ahora sí, flipo, dime Tiene razón si sacan más Tiene una entrega de armamento en camino De las balas blindas Casa acercándose Reubicando zona segura Porque le acabo de esperar Al tipo, intenté esperar a través De las balas blindas Y no pude Y no pude Que helicóptero Casi lo mató ¿Por qué no lo hice ahí? Oye, ¿tienes balas de Franco? Yo tengo tres nomás Karol, que pueda No, mi rey, corre Pero toma, yo te suelto el mío Yo te suelto el mío Toma No, no, si me puedo conseguir Llévate ese Derruta Derruta ¿Compro en otra caja? Derruta A ver, ¿quién? Ya vertió el gulag O ya fue el gulag Toma, compra tu nuevo torre animal Nico, toma Se quedan metas Comprate tu nuevo torre animal Encontré algo de efectivo aquí No, 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 tranquilo Yo me compré un UAB ¿Arriba? Ahí viene el gas ¿Qué hora? Veo un paquete de ayuda Contrato completado Objetivo más buscado defendido Solicito reconocimiento aéreo Aquí Falcon 3-0 Recibido UAB iniciando apoyo aéreo Miren más mal Como supone el ranking Miren más mal Como supone el ranking El movimiento Claro, ¿quién agarra faltando conmigo? UAB sin combustible Mira Felipe, te voy a dejar en mi rank Enzo, perdón No, pero para que No importa Ya, mi rey Pero no, no me grite Bueno, porque fue hasta más rapado Así ¿Cómo van de bala? Y no yo Tiro uno a B Tiro uno a B No había No había Eh, justo Esa le cae Supongo que no se ha quedado FK para sacarse Alguien es por eso Mira mamá Como supone el ranking Mira mamá Como supone el ranking Alguien puede usar esto Y creo Un poquito más Lo que es Franco Son la F Ten cuidado al disparar ¿Qué dispara? Ahí es Felipe Ten cuidado al disparar ¿Qué dispara a mí? Ah Barra Barra yo quiero No está mi rey Hola ¿Alguien necesita esto? Muy debajo del puente ¿Qué lucho me veo? Quizás Yo entiendo No sé Ah Estaba agatando la mala Para agarrar arma Ah Estaba agatando la mala Para agarrar arma Porque no te empieces a pegar el suelo Tiro un psicotorio Oye Ten cuidado Ten cuidado al disparar Esa es la del nico Es la de francotirador Felipe Era el hermano Toma, toma Toma Si yo no llevo su fusil Oye, era tu hermano Hay un vendedor aquí, por si tienen efectivo Voy a comprar, reanimar un A-B Y me quedan 10 lucas más Tira un A-B-Sat Tira un A-B-Sat Tira un A-B-Sat Bien, reconocimiento Tira un Balcón 3-0 Y me dijeron que sinto UAB, iniciando apoyo aéreo Ahí viene el gas UAB UAB sin combustible UAB sin combustible UAB sin combustible UAB sin combustible Regresamos para reabastecer Cambiando de posición ¿Quién necesita esto? ¿Quién necesita esto? Está batido No, saben que se la robe Vivo un... Vivo como van a tomar un... Sí Ah, hermana la barrera han tirado eso Olviden eso último No, voy a gastar 12 lucas de pena Y ahí, ¿qué es que tiraste otro... otro jump quick? Están tirándose Contacto enemigo ¿Qué camión? Tengo movimientos, sí ¿Qué pasa? Tengo que disparame, rey Crackeado Rehíbelo, rehíbelo Muerto Quiero aniquilado Nico, yo le había disparado dos franches Disparé dos franches Toma eso Sí ¿Alguien necesita blindaje corporal? Ya UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Nico, vete pa'ca Tienes gente... Nico, te van Hacia allá Nico, te van Espera un poquito Voy para allá Lo tengo Qué bueno, por aquí Después no, estoy moviendo Tordesas Yo creo que es que nos mataron No, no, campero aquí Y van a... Tiro a ver Si no es un tiro a tu rodada ahora Llámalo a ver Si hubiera arma Ataque de racimo enemigo Póbrete Casa avanzando Nueva zona segura localizada Cambiando de posición 19 metros, está pa'ca A la tío, eh ¡Me disparan! ¡Me disparan! A la tío Me mataron Gracias Y me afecté Mira, mira ¿Alguien necesita esto? No, me he borrado esto Mira, ahí hay balas de rica Yo tengo 8 Objetivo actualizado Asegura la posición Nico Nico, toma Dos pa'ca, uno Toma, pues Toma ¡Mierda! Alguien necesita Abre esas dos placas Térmica Vayan a la zona segura ¡Adelante! Tiro a ver Tenemos gente que irá igual No, eso Muy arreglada Esa bola Felipe, ¿cuántas? Felipe ¿Cuántas placas tenis? Toma ¿Y tiro otra? ¿O lo estoy llevando? Vehículo ligero aquí Entonces vamos, contrata los 4 Y se hace más rabia ¿Para dónde? Tiro a ver Tiro a ver Tiro a ver Si va para esa casa ¡Ah, bueno! No sé, que no se me hagan A ver... ¡Ah, bueno! Ah, bueno Mierda, me marcaron Ah, toma, mierda ¿Dó? ¿Alguien necesita brindaje corporal? Ahí La pelea terminó Área despejada Casa acercándose Reubicando zona segura 4, Luka ¿Se alcanza para uno? Entrega de armamento aliada en camino Enzo Y Felipe y el Nink Se pueden comprar uno, a ver Escuchó un psicólogo, no se salió de la ventana Se compró uno, a ver Creo que le pedí tirar 500 O el Nenso te da la plata Y de igual forma se puede comprar o a ver Disculpa, toma Avanzando hacia allá Oh, en el primer manfranco Objetivo detectado Crackeado Abatido, abatido Espérate, no te ha gustado No te ha gustado Voy a reanimar Tengo movimiento aquí Eh, lo abatí Lo abatí Voy Voy con usted otra vez ¿Me cubren? Sí, me cubren Tengo un trofe Desplegado Haceme yo Escucho un trofe Por aquí, vamos Uy, me gustan los 4, no, han muerto Oye, es un 6 Abatido a 3 Hermano, me hice 9 kit Quedas entre los 25 Objetivo detectado Objetivo detectado Vas acercándose Vea la nueva zona segura Toma Encontré algo de efectivo aquí Ahí te doy los 400 De placa o de caja De bala Porque yo llevo 7 Yo llevo 7 En marcha ¿Dónde? Es que lo abatí Oye, yo llevo 7 de placa Deja que vaya a tirar Deja que vaya a tirar Deja que vaya a tirar Marquen Oye, bala Debala, bala Oye, mamá ¿Qué bala? Y eso, por cerca Para tu efectividad En la caja En la caja Tenemos mucho Por recorrer En marcha ¿Qué? Autoranía 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 último